¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, luz verde. Calma en la primera curva. ¡Suscríbete al canal! 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 Llevas a uno en tu derecha Vale, sigue por la izquierda Nada, a la derecha Está a la derecha Sigue por la izquierda Sigue por la izquierda Sigue por la izquierda Sigue por la izquierda ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!